El gobernador de Veracruz Cuando en su entidad no hay día que no se contabilicen 6, 8, 10 muertos, 10 ejecutados Las narcofosas ahí están prácticamente de moda en este estado Sin embargo para Javier Duarte, Veracruz es uno de los estados más seguros del país Y solamente nos falta que en Oaxaca nos digan que también Oaxaca es un estado bollante Un estado que está a la vanguardia en materia económica y turística Digo cuando estamos viendo que las cosas no son de esta naturaleza Este fin de semana nos llevamos la sorpresa que ya esperábamos prácticamente Saber de la liberación de Rubén Muñoz Inés El líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Y otro de sus correligionarios, Francisco Villalobos Fíjense, les quiero compartir esta entrevista que hizo mi compañero Oscar Vergara Precisamente a Edith Santibáñez, la abogada de la sección 22 del CENTE Que habla sobre el contexto de la liberación de estos dos hombres Vamos a verla Agradecemos el favor que nos hacen tomar la llamada Edith Santibáñez La abogada del área jurídica de la sección 22 Porque ella mejor que nadie sabe cómo y por qué liberaron a los dirigentes de la sección 22 A Rubén Muñoz Inés y Francisco Villalobos esta mañana Abogada, buenas tardes, gracias por tomar la llamada Buenas tardes, licenciado Oscar, buenas tardes Cuéntenos, bueno, ya está sabido por todos Ya abordamos el tema, fueron liberados Gracias a esta reforma al Código Penal ¿Qué va a pasar ahora, abogada? Ellos pueden regresar, si mañana se organiza una marcha Pueden estar en la marcha, pueden regresar al plantón ¿Qué sí pueden hacer, qué no? Bueno, efectivamente fueron puestos en libertad Por una medida cautelar que se presentó desde el mes de junio Y que salieron libres bajo caución Caución que también queremos aclarar No se ha depositado en las diferentes causas Que son seis causas, cuatro del maestro Francisco Villalobos Y dos del maestro Rubén Muñoz Inés Por supuesto que las condiciones son De que los maestros tienen que presentarse Cada mes a firmar Exhibir esa caución No salir del país Y les recomendaron No asistir a eventos públicos Pero que estuvieran generando algún acto ilícito Lo que nosotros aclaramos Como cuerpo jurídico de la sección 22 Sabedores de los derechos de los trabajadores sindicalizados Es que no le pueden coartar el derecho A los compañeros maestros Que fueron liberados Puesto que son derechos adquiridos Ellos tienen el derecho a la huelga Ellos tienen el derecho a la libre manifestación Sobre todo por el cargo que ellos ostentan El maestro Rubén Muñoz Inés Sigue siendo nuestro secretario general De la sección 22 Y pues por ello El maestro va a asumir Esa posición de secretario general Sigue siendo nuestro secretario general El maestro ¿Qué le parece la declaración que nos da? Más bien que le dio Edith Santibáñez A nuestro compañero Oscar Vergara Dice que no se han depositado El pago de cauciones De estos cuatro procesos Que tiene tanto Rubén Muñoz Inés Como Francisco Villalobos Les recuerdo que Rubén Muñoz Inés Enfrenta un cargo por lavado de dinero Un delito considerado grave Que se supone no alcanza El beneficio de la libertad bajo fianza Esto es muy contradictorio Arquitecto Orlando Carlos Luis Valle Es muy contradictorio Hace unas semanas tuvimos aquí El caso de un hombre que mata Tres conejos Tres conejitos En una población de Tlacolula Y al que le niegan El beneficio de la libertad bajo fianza De hecho hay una propuesta Para aplicarle la pena máxima Que es de nueve años Y vemos en contraparte Como a estos hombres de la coordinadora Les dan absolutamente todo No me explico Y creo que no se había dado un caso En donde una persona sujeta Al proceso penal Haya obtenido su libertad Sin pagar la fianza Sin garantizar los derechos procesales Sin dejar una Exactamente una garantía En el juzgado Pero además Tiene prohibido Participar en eventos En eventos públicos Y este fin de semana Rubén Muñoz Inés Estuvo precisamente en una asamblea En donde A donde se hicieron maestros Y se tomaron estas acciones Que hoy estamos viviendo Nuevamente en Oaxaca A mí sí me gustaría Saber el punto de vista De ustedes Como parte de este sector productivo ¿Qué opinan De la liberación De Rubén Muñoz Inés Y de Francisco Villalobos? Yo creo que Este es un tema Que sí nos preocupa Delicado Porque vemos Que la ley No se puede torcer Primero yo creo Que si hay un proceso Jurídico Y donde ya estaba Dictaminado Este proceso No puede Digo Para nosotros Nos causa Verdaderamente Un impacto Porque creemos Que no había Posibilidades de libertad Primero Segundo Todavía se libera Sin pagar Todas las Las deudas Para su libertad Y en el tema Específico Donde tú comentas De una persona Que mata tres conejos Porque es una plaga En sus terrenos Etcétera Y que no tiene Derecho Ni siquiera A la libertad Consideramos Que esto No puede Es indignante En una sociedad En un estado Donde Efectivamente Yo creo que Las leyes No pueden estar Por encima De intereses Ni de grupo Ni de particulares Y por supuesto Yo creo que aquí Sí Nos deja Un mal estado Y un mal ejemplo Porque definitivamente En Oaxaca Hemos considerado Que la ley Se tiene que aplicar Que nosotros Lo que hemos pedido Precisamente es Que se cumpla La ley Porque nadie Puede estar Por encima de ello Y por supuesto Que yo creo Que la sociedad Oaxaqueña Y todo el pueblo De Oaxaca Reprueba este tipo De acciones Que haya llegado El gobierno Del gobierno federal Y que seguramente A través de una mesa De negociación Lo que nosotros Y por eso Es que pedimos Que si hay ese tipo De concesiones Vemos que por parte Del magisterio No ha hecho Ninguna A favor No solamente De la sociedad Sino también Cumpliendo la ley Vemos que no se ha liberado Ninguna carretera Que antes al contrario Ahora se han radicalizado Malos movimientos Y esto viene siendo En perjuicio Más de la sociedad Y consideramos que La ley Debe de aplicarse Porque yo creo Que la sociedad Precisamente está Fundada Sus acciones A través de las leyes Y por supuesto Que no No vemos Que este tipo De concesiones Puedan aplicarse De esa manera Yo creo que Por eso es que Hay un reclamo social En este sentido Y que nosotros No estaríamos Yo creo que nadie De acuerdo A las acciones Que se están tomando ¿Cómo entender La justicia? ¿Cómo interpretarla Cuando estamos viendo Ese tipo de acciones? Fíjate que a mí Me gusta mucho El programa De oportunidades Ofrecer Los mismos derechos Y oportunidades A todas las personas Es un programa Muy bonito Pero La situación social Es decir Las buenas oportunidades Enseñarle a un niño Val Valores éticos Morales Y civiles No tiene precio Pero ¿Cómo se lo pueden enseñar? Cuando no hay una autoridad Hay ausencia de autoridad Cuando hay omisión De la ley Cuando se transgrede ¿Qué Oaxaca? ¿Qué comentario Podríamos decir Nada más de sorpresa Tanto a Oaxaca Como a la entidad federativa? Yo no sé Bajo qué circunstancias O los abogados de Oaxaca O la abogada De la CENTE Es muy capaz ¿No? Lo que sí Te deja ¿Qué acuerdos hay? ¿O qué es lo que hay atrás? ¿Qué se juega Atrás de este movimiento social? En la política de Oaxaca Pero sí Es una verdadera pena Yo creo Para todos Que esto se haya dado Que alguien pueda salir impune Y además Hacer lo que él quiera Y además dice Y además lo voy a hacer Amenaza Y lo hace Con un cinismo Y con una ironía Decir Ah, te estoy dañando Pues qué bueno Es increíble ¿A quién están beneficiando Entonces Estas mesas de negociación Entre la Secretaría de Gobernación Y la CENTE? ¿A la sociedad? Pues lógico que no ¿A quién están beneficiando? Mira Yo creo que el tema Que fundamentalmente Debería de interesarnos A todos es Los derechos de los niños Aquí No hemos escuchado Verdaderamente Cuál ha sido El beneficio De la lucha magisterial Se habla De sueldos De salarios De concesiones Pero jamás se ha hablado De los derechos de los niños Y ese es el tema Que yo creo Que nos debe preocupar más Porque al final del camino Lo que yo creo Que estas Este Ahora sí La reforma educativa Era precisamente Para que los estados Con mayor rezago Educativo Pudieran tener Un nivel de educación Como están Otros estados Sin embargo El problema fundamental Vemos que es De carácter económico Y sindical Pero el derecho De los niños Se ha quedado Verdaderamente Violentado Violado Y yo creo Que ese es el tema Que debería centrarse El gobierno federal Porque realmente Nunca se ha hablado De un rescate De horas De educación No se ha hablado Un rescate Para poder Que los niños Tengan un mejor Nivel de educación Nosotros tenemos Treinta años De un rezago educativo Y no vemos En cincuenta años Que se pueda lograr Un nivel No podemos hablar De tres tipos De niveles de educación De primera De segunda Y de tercera Que Oaxaca No tiene derecho A que una educación Sea de primer nivel Que tengamos Verdaderamente Catedráticos Que sean formadores Y apóstoles Desde la educación Yo eso no lo veo En ninguno Y yo creo Que esos son los valores Que se han perdido ¿Sí? Éticos y morales De los que van a educar O los que están educando A nuestros hijos Y ese problema social Es el que no vemos En ninguna mesa Y por eso es que aquí Se han enfocado Los problemas económicos Sindicales Y verdaderamente Lo que tenemos que ver Es qué va a suceder Con la educación En Oaxaca Y yo creo Que todos Debemos unirnos Para exigir Que verdaderamente La educación Tenga el nivel Que requiere Oaxaca Verdaderamente Ustedes Y todo el mundo Conocemos nuestro estado Donde vemos Comunidades Donde ni siquiera Hablan los niños Español Y yo creo Que el rezago Verdaderamente Tiene que preocuparnos más Debe de preocuparnos Sin embargo La amenaza Está ya dada Por parte de la Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación Al parecer No iniciarán Este próximo lunes El ciclo escolar 2016-2017 En Oaxaca Nuevamente Los niños Arrastrados A esta Penosa Situación Le recuerdo Auditorio Puede usted Seguir todo el contenido De este Y los demás Programas De MVM Televisión A través de Las cuentas Que tiene Esta gran empresa En las redes sociales Ahí van a aparecer A continuación En el monitor De su televisor Para que usted Las tome en cuenta Y a través de ella También Porque no Háganos algunas sugerencias Platíquenos Qué opina De los temas Que estamos abordando Aquí en Espacio Ciudadano Vamos Y regresamos Chau Chau Chau